Hola chicos, aquí Alejandro y yo estoy con el Top 6 nuevos juegos próximos para Playstation 5. Así que empecemos. Número 6. Hembill y Swat Remake. Hembill y Swat Remake es un remake que está en exclusiva en Playstation 5. Nariko, la famosa heroína Kunoshi, vuelve a protagonizar en este remake para Playstation 5. En ese remake incluye nuevos enemigos, nuevas zonas, nuevas armas, nuevos objetos y muchos más. Número 5. Ratchet y Clank, una dimensión aparte. Ratchet y Clank, una dimensión aparte, es un nuevo juego que incluye nuevas armas, nuevos artilugios. Ratchet, vuelve a protagonizar en esta nueva e inesperada secuela y podrás jugar y además incluye a un nuevo personaje, a un nuevo protagonista, es una Lombax misteriosa. Número 4. Team Fortress 2 HD. Team Fortress 2 HD es un remake que está en exclusiva en Playstation 5, Xbox One, X y S y Nintendo Switch. En este remake incluye nuevos modos de juego. Y el modo Man Contra Máquina ahora es gratis para jugar. Número 3. Mone Nation Razers 2. Mone Nation Razers 2 es un juego futuro para Playstation 5. Sí, este vídeo ya subí en el otro día, en el año pasado. En este juego incluye nuevos pilotos de élite, nuevas pistas de circuito y un nuevo modo, las batallas de arena. Mone Nation Razers 2 es un nuevo y próximo juego que llegará en 2022. Sora vuelve a protagonizar en esta nueva e inesperada secuela para explorar nuevos mundos. Número 1. Final Fantasy XIII y XIII 2 HD Remaster. Final Fantasy XIII y XIII 2 HD Remaster. Vuelve a ser como jugables en Playstation 5. En esta recompilación incluye tres juegos. Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII 2 y Lightning Returns. Final Fantasy XIII. Si te ha gustado este top 5, que me diste en el like, comente y suscribirte para más vídeos. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta luego!